178-0, hijo de Ranger Caballero, nacido el 28 de mayo del 2020, tiene 13 meses de edad. Los Ébanos Beastmaster. 182-0, hijo de Rocky Sugar, nacido el día 2 de junio del 2020, en Rancho Los Ébanos Beastmaster, 13 meses de edad. 231-0, nacido el 21 de julio del 2020, es hijo de Red Thunder, Inseminación Artificial. 221-0, Frédéric Bigard. 251-0. Los Ébanos Beastmaster. 261-0. Gracias por ver el video.